No, parece que ahora te demandan por acoso si les hablas o se ofenden si asumes que son hombres o mujeres. Mucho trabajo por hoy. ¿Por qué trabajar si me la puedo pasar en Facebook viendo memes e igual me pagan? No me gusta, me fascina. No mames, que buen momo. Si alguien llama me hago pendejo, si no me puedes ver es porque no estoy disponible. Hijo de puta, no te puedo ver porque me dejaste plantado. ¿Quién es? La roca. Roca, papel. Hola, ¿es el Crustáceo Cascarudo? No, es Patricio. No puedo ni pedir de comer, debo improvisar. Ni modo, odio ese sistema de tener que pedir las llaves del baño. Quiero que me paguen por cagar. Es la hora del break y no he trabajado ni madres. Hola chicas. Perras, las odio. Ya es hora de salir. ¿Dónde está mi ascenso? Rayos, olvidé cerrar la ventana del navegador. No, 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 no.